La historia de esta canción describe como todos los sentimientos que yo tenía cuando conocí a quien hoy es mi esposa. Cogerle la mano, mirarla a los ojos, darle un beso, era una adrenalina increíble e impresionante. Debo comenzar por confesar que me haces falta siempre que no estás, me voy acostumbrando más a ti. Y despertó muchas cosas en mí y me llevó también a escribir canciones y a escribir poemas y a escribirle cartas. Si como Lelo vos tenés un amor que te inspire, ingresá a telemedellín.tv, contanos tu historia. Al relato ganador Lelo le compondrá una canción para que juntos vos, Lelo y Telemedellín le llevemos una serenata. Porque me gusta mirarte, en silencio contemplarte, soy mi mejor versión cuando tú estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!